Ya llegó, llegó la diversión, ya está aquí, lo que te hará reír, Sábado Bellanita Y continuamos en Sábado Bellanita con mucho más y a esta hora de la mañana tenemos artista invitado directamente desde Puerto Rico Nos acompaña en nuestro set Juno, un artista que es reggaetonero, que viene precisamente para la Feria de las Flores Con mucho flow, con mucho sabor, para sonido sobre ruedas, para finalizar el cierre el lunes festivo Así que yo sé que muchos ya han escuchado sus canciones, muchos están ahí muy conectados de lo que anda haciendo Y pues bueno, viene a contarnos también muchas cositas, pero primero nos va a deleitar con una de sus canciones Vamos entonces a escuchar a Juno, bien pueda, el escenario es tuyo Quisiera besar tu boca, me activo cuando tú me miras así Se te marca en el trajeto esa nalgota Todo el mundo es ladito mirándote a ti Ven, ven matar Las ganas de tenerte esta noche Para que cerremos con broche Ven pa' acá Nos pelamos tiempo esta noche Vamos a hacerlo en un par de pocetones Porque de la disco eres la más dura, bebé Sabes que bien te besas A todas le toco casero y que le pide Controla el fin, hay fin con billetes de cien Que en la mesa no le faltan las botellas, mohé Que en el rodilla y el piquito Todas las demás se sienten inseguras No le di ni labia ni no fracturas ¿Qué tal si hacemos travesuras? Me mata La caleta en el tecanoche Para que cerremos con broche Ven pa' acá No pelamos tiempo esta noche Vamos a hacerlo en un par de pocetones Si te vienes conmigo nos matamos Vente que ya nos vamos Te llevo pa' el ven Aún se allí desordenamos Yo quiero probar tu cuerpo Mami te hablo claro Te doy lo que me pidas Los más ricos, los más caros Así que pide que Tiene todo lo que me descontrola Quiero saber cómo te ves sin ropa Pa' que te suelte no como una rola Pa' que te sienta más sexy baby Quisiera besar tu boca Me activo cuando tú me miras así Sé que mal que en el traje no ves en el gota Todo el mundo en la disco mirándote aquí Te mata La carne de tenerte esta noche Para que cerremos con broche Ven pa' acá No pelamos tiempo esta noche Vamos a hacerlo en un par de poses Tien Tien Se Estamos rompiendo, no estamos rompiendo ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Excelente! Directamente desde Puerto Rico, señoras y señores Eso es así, muchísimas gracias por recibirme Muy amable, estoy súper contenta Muchísimas gracias a ti por venir a mostrarnos Todo lo que haces Porque llegaste a Medellín y no dejaste De pasar por Sábado Bellanita Claro que si no, es un placer estar aquí Realmente y con todos los televidentes Para mí siempre es una bendición Poder trabajar y no es mi trabajo Cuando uno ama lo que uno está haciendo Realmente uno no trabaja ni un día en su vida Y aquí andamos haciendo promoción Y poquito a poco robándonos los corazones De todo el mundo Yo creo que te vas a terminar robando los corazones De todo Medellín Que así sea, así sea Bueno, precisamente vienes desde Puerto Rico Y vienes a Medellín Que es catalogada como la capital del reggaetón Y pues bueno, andas haciendo música Anda haciendo muchos proyectos ahí Que próximamente muchos escucharemos Pero cuéntanos un poquito precisamente de eso Claro que sí, pues mira Andamos por la tierrita Andamos por Medellín Andamos en Colombia haciendo promoción Gracias a Dios Estamos terminando la ronda De lo que es un tema Que estuvimos a nivel radial número uno Que se llama Tu curiosidad junto a Checa Todavía estamos dándole turísimo Esa promoción Ha sido un éxito total Y ahora venimos con lo nuevo Venimos con el tema de Me Mata Que también el video lo sacamos Y estamos rompiendo Como se dice en Puerto Rico También estamos en la tierrita Porque vamos a participar En el evento de Sonido Sobre Ruedas Estamos haciendo presentaciones En lo que es Feria de Flores Ha sido algo increíble Algo increíble Y nos va súper bien También estamos trabajando Todo el nuevo sencillo Lo estamos preparando Desde aquí Desde Medellín Lo estamos haciendo Van a grabar Se va a grabar acá Lo vamos a grabar acá Y vamos a estar haciendo El video musical también La próxima semana Lo que vinimos fue A realmente a trabajar Durísimo para el público Que es bien exigente Y como dijiste anteriormente Medellín ya se le considera Como la capital del reggaetón A nivel mundial Y realmente por eso Es que estamos enfocándonos Aquí también Porque el apoyo es muy grande O sea que vas a quedarte Un tiempito largo Acá en Medellín Sí, claro Mientras terminas de prepararlo De la nueva canción Gira de Medios Me imagino también Para lanzar esa nueva canción Claro, sí, definitivo Estamos amañados Estamos amañados acá La gente es sabrosa La comida es sabrosa Todo, todo Todo es súper positivo Vamos a estar por acá Como unos cinco días más Trabajando En lo que luego regresamos A Puerto Rico Para terminar la rueda de prensa Por allá también Y sabes que le suele suceder eso A muchos artistas Que vienen acá A promocionar Gira de Medios Grabar videos Y resultan quedándose Un tiempo largo En Colombia Eso es así Eso es así Es que es difícil Es difícil no No querer quedarse En esta tierra tan preciosa Donde la gente Te trata tan bien Te dan tanto cariño La comida es rica Los centros comerciales Son increíbles No, aquí tienen todo Todo realmente Para uno quedarse Hasta vivir y todo No, bienvenido Si te quieres quedar a vivir Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Bueno Hay que hablar también De una canción Que es esta De Número Que también Es un reggaetón Muy comercial Cierto De Cámara Milar De Número Reggaetón Para ello Y mucho respeto Porque realmente También ha ayudado El mundo del reggaetón Porque todo esto Es música urbana El trap y el reggaetón Va en paralelo Y pues obviamente El sencillo Que nosotros estábamos Promocionando Que llegamos a la posición Número uno Es trap Ahí podemos ver Que realmente La juventud Está consumiendo Esa música Y la aceptación Ha sido increíble Y vamos a estar haciendo Siempre de las dos De todo tipo de música ¿Con un rapeo? ¿O con qué es el trap? Básicamente el trap Realmente El nombre sale Es más del contenido De lo que se habla En las canciones Normalmente el trap En los Estados Unidos Se habla de De droga De violencia De sexo De ese tipo de temática Y pues entonces Por ahí es que sale El trap Y los ritmos Son un poquito más Como si fueran rap Pero un poquito más Acelerados Un poquito más movidos Que la gente Y realmente la gente Se deja llevar mucho En el trap Por lo que se dice Por las letras ¿Sabes? La gente se aprende Las canciones Sílaba por sílaba Letra por letra Ajá Y rapean Y la cantan Exactamente Sí No pero es muy bueno También Y obviamente El estilo de trap De nosotros Pues no es tan explícito Como tal vez Escuchan otros Pero sí Siempre tiene que tener Esa picardía Y esa calle Porque si no No sería trap Ah así es Pero sí Sabes que sí El trap Que yo he escuchado Muchos son vulgares Claro Hablan mucho De la calle De drogas De sexo Entonces Bueno Lo que ustedes están haciendo No es tan así Claro No es tan fuerte Tan explícito Exacto Tan explícito Pero aún así Pero aún así Si tienen mucho De calle Claro No es como quiera Es como todo Cada tipo de música Tiene su público ¿No? Y realmente hoy en día Yo tampoco estoy en contra De esas canciones explícitas Ajá Porque eso es parte De un estilo Y realmente Así es que hoy en día Los jóvenes Hablan en la calle Y el trap Es básicamente Lo que tú hablas a diario Y por eso es que la gente Le gusta tanto Porque es algo que realmente Es real Es algo que es real Ok Bueno Hay que hablar precisamente De esas colaboraciones Que hay en muchos artistas Así que ya Desde año Mejor dicho Muchos artistas Se revelaron con trabas Claro Entonces Tú no te quedas atrás Y presentamos Precisamente con esta canción Que es de ahora El número uno Curiosidad ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Eso así Tienes una colaboración En la venta Que estás haciendo Este nuevo trabajo Disográfico ¿Cómo vas a ir Con el tema De las colaboraciones? Sí Pues mira Ese tema Fue una colaboración Con Checa Que de hecho Es mi hermano Menor Ah, son hermanos Sí, es mi hermano De sangre Saludos para Checa Y el tema Ha sido un éxito total También venimos por ahí Con un tema Que se llama Privilegiada Junto a Ñengo Flow Y Farruko Estamos De hecho También estamos grabando Un tema nuevo Con Lenny Tavares Que es uno de los artistas De la nueva generación Que está muy pegado también Y un gran amigo mío Y no Y venimos con muchísimo material Muchísimas colaboraciones Gracias a Dios Tengo muy buena relación Con todos los colegas Y venimos muy fuerte Con el favor de Dios Ajá, bueno Esperemos entonces Ese nuevo proyecto Este sonando Prontamente En muchas emisoras De Medellín Y obviamente El tema de lo online Está muy muy de moda De la internet De las redes sociales Y por eso Y uno no se puede quedar Atrás A ver cuáles son Esas redes sociales Donde podemos encontrar Y donde nuestros clientes Pueden empezar a seguir Claro Me pueden seguir Con muchísimo gusto Entren a Instagram.com Diagonal Yuno THM Yuno THM Yuno THM Oficial Bueno Ahí tienen Para que empiecen Al Checa No, eso va a estar Súper sabroso Vamos a llevar Un show de altura Vamos a compartir Con los fanáticos De verdad Que nadie debe De perderse Esa noche Así es Es el lunes Festivo Cierre de Feria de Flores En Sonido Sobre Ruedas Para que usted desde ya Empiece a comprar Su boleta Su entrada Y pues Va a estar allá En Tarima En el show De Sonido Sobre Ruedas Yuno Que acompañamos El placer De estar aquí Un abrebocas Para esta Feria de las Flores Para que ustedes Empiecen a enrumbar Desde ya Se levanten Con toda la actitud Para hacer parte De la Feria de las Flores Y pues obviamente Del espectáculo Que es Sonido Sobre Ruedas Yuno Bueno Que más cositas se vienen Próximamente Viajes Y pues Ya Más presentaciones Definitivo Gracias a Dios Tenemos la agenda llena Ya tenemos Una estructura De promoción Que estamos haciendo Salimos de aquí De Medellín Regresamos a Puerto Rico Para terminar Con unos compromisos Que tenemos Luego de eso Vamos a estar saliendo Para México A hacer la rueda De promoción Y varios conciertos Que tenemos ya Pautado allá Estamos cerrando La gira en Ecuador En la gira En Europa también Que gracias a Dios Todos los años Siempre voy y hago mi gira No lo que tenemos Vamos a estar montados En un avión Todo el día Lo que tienes Es esa agenda Para este año Eso es así Pero gracias a Dios Son bendiciones Y bien recibidas Bueno ahí está entonces La agenda De Juno Que me imagino Comparte también En sus redes sociales Recuerden En pantalla Aparecen en Instagram En Facebook Y obviamente En el canal de YouTube También con su música Para que estén ahí Escuchándola Y muy pegados también De lo que trae Juno Para ustedes Juno Vienes con una canción Para finalizar Que es más romántica Cuéntanos ahí Cómo va ese reggaetón romántico Que últimamente Pues no se ha escuchado Como mucho En otros artistas Están muy todos Por el trazo Por los comerciales No se les puede olvidar El amor No claro que no Lo que pasa que eso Estamos en una etapa Donde todo está Un poquito más agresivo Un poquito más Pero siempre está La chica que le encanta Que le hablen bonito Que le lleven una flor Y el tema La chica enamorada El chico enamorado Claro no Y el tema se llama Incompleto Ese es el título del tema Y es un tema Que compuse Como hago Con todos mis otros temas Y es un tema Que trata donde A veces uno tiene El amor de su vida Ahí de frente La tienes contigo Y la desaprovechas No te das cuenta Que la tenía Hasta que ya la pierdes Y entonces pues Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Eso es muy cierto Y entonces pues Básicamente de eso Se trata el tema Que me siento incompleto Sin ella Le estoy explicando Que ya yo he cambiado Ya yo soy una persona Diferente Que por favor Me di cuenta Que todo lo que busco En la calle Ya yo lo tenía En mi casa Pero ella dice Exacto O sea ya Lo perdiste Exacto No es que así Como decimos en Puerto Rico Cuando la mujer dice Fo es fo Como que ya Cuando la mujer dice Ya se acabó Se acabó No es como nosotros Que nos da Ya se acabó Y a los par de días Ya estamos hablando Otra vez No pero una canción Muy bonita Otra Otro punto de vista De la música Que estoy haciendo Y realmente pues No podemos abandonar Esa línea Porque esa línea Me gusta muchísimo también Claro Y no Y que rico En un artista La versatilidad Aunque es un mismo género Son No ve Son diferentes Es que como podría decirlo Es un mismo género Pero son Diferentes facetas De la artista Ajá La romántica El trap Que también puede Meterse dentro De lo urbano Exacto Que más podría estar Entre todo lo urbano Lo comercial Lo comercial también Lo que más suena Lo que se vuelve número uno Claro La vez como todo Todo tiene su público Es como por ejemplo En una discoteca Si yo voy a presentarme En una discoteca A menos que la canción Sea un éxito mundial Pero tal vez una canción Suave y romántica No va Porque no es el ambiente Pero ahí te traes Un trap activado O te traes un reggaetón Bien sabroso Tener esa herramienta Claro Ayuda muchísimo Para presentar Porque no te estás Cerrando las puertas En ningún lado No te estás encasillando Tienes algo que demostrarle Para todo tipo de público Así es Mejor dicho Juno Tiene mucho Para rato Y pues bueno Nosotros encantados De que hayas compartido Todo lo que vienes haciendo Que hayas venido a nuestro set Y el canal TVN Siempre tiene las puertas abiertas Para artistas como tú Para que vengas Y nos cuentes ¿Qué andas haciendo? Ya sabes Invitado para el próximo lanzamiento Muchísimas gracias Para que venga y nos cuente Cómo le va Para que venga Y nos entone la mañana Claro Claro que sí Con muchísimo gusto Con muchísimo gusto Muchísimas gracias Bueno y con música Cerramos precisamente Con Juno Con esta canción Que es dirigida A esas mujeres Y a esos amores Que a veces no sabemos Que teníamos al lado Incompleto Eso es así Dime si aún me piensas Dime si aún me extrañas Como lo hago yo Dime si aún me amas Oh Porque no dejo de amarte Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy completo Incompleto Y es que me desesperas Dime si te vas O te queda amor Y estoy incompleto Yo sé que las cosas Terminaron como no debían Y te confieso Mi cama sigue vacía Estoy cansado De buscar amores Si contigo tuve Todo lo que quería Te pido perdón Por estar vacilando En la calle Con los panas No te dediqué tiempo Y ahora mírame aquí sufriendo Beba Ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo Que tú eres mía Y yo tuyo Beba Ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy incompleto Y es que me desesperas Dime si te vas Te queda amor Y estoy incompleto Ya no quiero perder más tiempo Que sea todo como antes O seguimos infelices En dos mundos aparte Decídete que yo sé Que tú me quieres Aunque disimules Y lo niegues No quiero verte con otro Lo juro No lo soportaría Ni un segundo Solo te quiero Para mí Beba Ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo Que tú eres mía Y yo tuyo Beba Ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo Dejemos el orgullo Dime si aún me piensas Dime si aún me extrañas Como lo hago yo Dime si aún me amas Porque no dejo de amarte Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy Conmigo Y es que me desesperas Dime si te va o te queda amor Y estoy Conmigo Dejemos el orgullo No lo soportaré J.P. Boy On the beat Angel Melody Pero nandito Sabes que nosotros nos fallamos Baby Baby Ya llegó Llegó la diversión Ya está aquí Lo que te hará reír Sábado de Llanita